San Espedito bendito protector nuestro, guerrero y mártir que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia, te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso vivo en estado de preocupación y de depresión continua. Me siento solo y desesperado, el abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mí. Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, santo glorioso, a levantarme. Te pido que acudas presto y derrame sobre mí el valor, la energía, la esperanza, que alivies mis penurias y miserias, para que con tu mediación logres solucionar las angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian y la ruina de la que no sé cómo salir, te pido que con tu caridad me concedas. Ayúdame a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad, para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando, se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo. Que todo sea una experiencia que tuve que pasar para aprender y mejorar, y que solucionados los obstáculos se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad. Glorioso San Espedito, oye mi suplica, te ruego atiendas mis ruegos con urgencia. Gracias San Espedito, santo benevolente, pues sé que estás aquí conmigo, escuchándome, y que mi mejoría comenzará en este mismo momento, yo te lo agradeceré el resto de mi vida y llevaré tu nombre al que lo precise. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Consolador. Amén.